Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Lucas Regens. Bienvenidos al segundo episodio de Likes Ice Strain. Veamos cómo se desarrolla todo esto ahora. Ole, cómo empieza con la fiestecilla, ¿no? Opo, po, 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 po. Ese zarceo es bueno, sin nada. Dale duro, duro contra el muro. Ese filtro mangue que le hace borroso las cosas. Olé, 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 he pegado un porrazo en la pata del escritor y todo, ¿eh? Olé, episodio 2. Anda, está bien costadita y todo, bien desabrigada, abrígate, 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 que va a pillar frío por ahí abajo, ¿sabes? Con los pollos, esos revenidos, ponte a mí se está chocó. Con su música puesta y todo de fondo, entiendo, vaya. Eres una diva, ¿eh? Toda una diva, ¿eh? Adiós, esos parecidos de los dibujos esos, de Steven, cabrón, hostia. ¿Cómo es tu cámara? ¡Olé! ¡Qué selfie más bonito te ha sacado, eh! A ver qué dicen aquí, van cortando el punto, ¿eh? Ya otro día es para ti, siempre, ¿eh? 100 moticonos, ¿eh? No te conozco como en mi cuarto, dice. Ah, ya está, de repente, ¿eh? Pidiéndome cosas y todo, ¿eh? A la madre, a la madre era un caracón que contestaba, no hay nada, ¿eh? A Chloe ya no es claro, y es... Y es tu... Es tu tipa, es tu tía, es tu titi. ¿Dónde está mi ducha? Y aquí no tengo nada. Ay, Dios mío. Yo no sé dónde voy a duchar, ¿eh? No quiero leer tonterías, vamos, pues vámonos. Ya está, me tendré que ir a ducharme al coño su madre. No olvides que necesito esos papeles antes, como ahora. Gracias, Sherry. Sí, por supuesto, Victoria. Voy a obtener los testes y papeles también esta noche. Y no, 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 no lo considero. Ay, Dios mío. A ver dónde me ducho yo ahora. Esa madre se lleva golpe la cabeza, ¿eh? Y ya. Vaya fiesta que tienes ahí. Esa es lo que está buscando este maito, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ole, pues yo no sé dónde está el puto baño. ¿Dónde está aquí el puto cuarto baño, tío? Para bañarme o lo que sea. Que no tengo ni puta idea. Venga, salte ya sin, ¿eh? Que no sé dónde está el puto baño, tío. Ay, Dios mío de vida, ¿eh? Que no sé ni dónde meterme para bañarme y nada. Aquí, ¿eh, no? Buscando el baño eterno, ¿eh? Anda. Hola. Hola. Yo tengo una pinta amargada, ¿eh? Absolutamente. Lo traigo después. Bueno, duchate. Pégate el duchazo que lleve. Que lleve hasta la pantalla, ¿eh? Anda, es triste. Esas pequitas. Ta-ra-ra-ra. Anda, el agüita calentita a tope, ¿eh? Mira cómo casi va a poner. Ah, sale el tío, el guardia, etcétera. Pero qué coño, que te estoy viendo, que te estoy viendo. ¿Qué pasa, Kate? Es cool. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my God, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. Ah, el video ese que chupo. El video ese es que ahí, dale que te pego. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Creature, sister. La tía esa, ¿eh? Que le gusta darle ahí. Esta es una corrida que tiene tú en la cara, hija de puta. La otra va rubia tonta que le gusta darle la mantaca, ¿sabes? Le gusta tragarse rabo. Es lo que pasa ahí. Ay, ay. Y el tío lo bistroto. Digo, yo quiero que me la coma también, hija de puta. Y la otra vez viendo, no, no, no. Que usted, señor mayor, no, no, no. Que te he visto, que te he visto. Igual que esta está mirando. ¿Será el video de las federaciones a lo que haya hecho? Madre mía. Es que esta entidad se mete mucha huelga a estos estudiantes, ¿eh? Ay, la ducha eterna. Bueno, voy a llevarle el libro a la Warren. Oye, te voy a llevar el libro que tanto me pide y me molesta. Han pinto una mierda y todo. No sé, pone algo de cámara y todo, ¿eh? ¿Dónde está el libro? ¡El libro! ¡Hostia! Es que tenéis las puertas abiertas, ¿eh? Con toda la confianza del mundo y todo. Eso es chunguísimo, ¿eh? Eso es chunguísimo, vamos. Estás a guardar ahí pa' siempre, ¿eh? A ver dónde está el libro, ¿sabes? ¿Quién me ha visto? Es contra el libro de las primeras y todo, ¿eh? En fin, mirad nada, ¿eh? Este juego es como un libro abierto para mí. Vamos a llevarle ya el libro a la guarra. Bueno, pues, viste, te guía. Estás paseada por todos lados así, ya medio pelotada. Te va a dar vergüenza llegar a estar acompañado de la otra. Aquí están todos peleados y todos amargados, ¿eh? Como la vida misma, vaya. La verdad que sí. Estamos pegados hasta mi propia casa, todo el mundo. Ostrima. En una residencia llena de estudiantes de celos y tonterías. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el cuarto de... Este es el cuarto de Victoria. El cuarto de Kate... El cuarto de Kate... Lo que no sé cómo está el tío ese... Si este es una residencia de tía. Sí, estoy aquí. ¡Venga, mamá! Mira, aquí está el conejillo. Una fotito, ¿eh? Y, 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 y... ¡Ale, la oreja artiesa! ¡Qué preciosa que eres, amigua! Venga, primer trofeito Ahora háblame, háblame y ya está, no llores Otra vez, tío A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es la cosa? ¿Qué se los quiere tirar? Club Vortex, ¿qué es? ¿Habéis partido con ellos? He ido a un club Vortex contra mi mejor juicio No mi escena de todo ¿Sabes lo que es humillante para mí? Sé que esto es malo, Kate Pero dime sobre el video y quizás puedo ayudar Básicamente he ido a un club Vortex Y acabo lidiándose con un montón de personas Y tengo que ir Acabó lidiándose con todo el mundo Este mundo va a comer tranca y lidiándose en esta Que se puso de hinchar A muchos llenos fuera de las penas Ahí donde ven las tías Estas Ay, 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 ay ¿Quién me ha dejado tan grande? ¿Cuántos días? El otro que quería temas El policía Esta historia ya me la hace ya de millones de películas De la vida real ¿Por qué fuiste? Que te gusta la fiesta, puta ¿Cuál fue la fiesta? ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Te bebiste? Te juro a Dios Tengo un sip de vino rojo Y luego me bebí agua ¿Tienes seguro que fue solo un sip? Yo tomo un sip de la iglesia Y no acabo en un video ¿De acuerdo? ¿Quién te drogó? Yo recuerdo Yo recuerdo Me recuerdo mal Y maldito En notas Se la drogó Y todo a todas tías Y se llama que hace drogatillas Y pistillárselas Y pleñarlas ¿Y qué? ¿Y qué? Y me woke up En una sala Y me creí que era un hospital Porque era tan blanco Y brillante Y me voy Y me escuché ¿Quién estaba hablando En una voz Y me creí que era un doctor Hasta que escuché Nathan Y me sentí A sharp sting En mi nariz Y 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 ay qué vida más dura, se me hace un poco chocante la pobreza está para estar el pañito es normal porque vamos vamos a dejar el libro y la mochila a ver dónde está la mochila llorando a pobrito me considero una puta esa respuesta me hace yo ok si lo haces, no te creerán en vídeo, se encargar a todos esos chicos y van a usar eso contra ti malo pero sé que estaba en droga eso es lo que tienes que demostrar, no ellos te diré como los policiales de la escuela mirar esto el vídeo no lo retiene exactamente Bueno, ya está. Yo no puedo hacer milagros. No me confunda, me confunde. Este hijo tiene el don de confundirme. Que da una lección y claro. Ahora me lía y me equivoca. Me pone el cordón de la duda. Anda. Sigue emoticonos, eh. Y habla tieto separado y totomangui, eh. Grande, tío. Es donde duermito, eh. Ahora que estoy obteniendo peligrosos anónimos, nunca se termina. Esto tiene que ser... Mira la basura, bien mirado. Ay, que voy a capturar una ardillita. Tu 15 minutitos de fama, ven, chica. Ya ven, ya ven, ya ven. Ya voy a... Fotito al canto, eh. Ahí lleva... se va. Hay que admitir que la ardilla podría ser mucho más adorable, pero bueno. Corre, corre. Corre, corre. Para allá oculta que... Vuela, vuela. Otra vez. Soy espada de Naza. ¡Vuela, invirtiéndola! ¿Cuántos mensajes privados van a mandar? yo me voy esa valla merece la pena que lo ha dicho y to'é una pirata, ¿eh? ¡pirata! un rockstar, que lo puso el question, ¿por qué es el nátena prescórt sacó en ti? le puse en el baño con un arma, te le daré la historia después el principal wells se lo cuidó ahora, espero raro, como aquella bizarra, el baño de la noche hablando de la dystopia, ese coche es el planeta de los apes que yo creo, ¡no es un apes! ¿Y tú crees que tu compi te va a dejar que vayas a verla? Esto es lo que queda en meterte un meneo por detrás Tú no te creas, tú ves lo del policía ese que es paranoico lo que ha perdido Ese es capaz de al final acabar ayudando y todo Acaba ayudando a esta gente A Max y a Cloud me refiero Está guapo cuando se pone eso Y este se escapa ese mundo Este capítulo estoy viendo que me va a durar un suspiro y todo Hay gente que le tardan mil años los capítulos Pero para qué me voy a poner a echar la coente o vida en mil vueltas Si tengo mil juegos que jugar Tengo que hacer mil cosas Para qué Yo voy directo a la historia Es mejor para mí, mejor para vosotros y mejor para subir vídeos Y verse Tú no te duermas Como te llegue el otro te pegue el heringazo en el cuello En la cabeza, es decir, en el cuello Otro pegue la cabeza acá para matarte Vas a acabar preñada, eh De gemelo y todo por lo menos, eh Atenta, eh, no te duermas Además te lo hayas pasado todo y todo Te imaginas que te dejas la casa de Nazarán Nazarán Mira, ahí está el faro Esto es la típica ciudad esta del puerto Marítimo, vaya Ay, la gaviota Gaviota que son una hija de puta, eh Yo he visto como matan a Palomo, eh A Paloma La matan y le rompen el cuello Y ya está Y le dejan muerto y todo, eh Opa, comérsela Qué hija de puta, eh Ay, Dios mío Decito, ahí está, foto Fotazo al canto, ¿sabes? Y ahora hay que meterse por detrás Para sacar foto de una cosita Hay por aquí un sitio Algún cañón A ver Ah, hay que hacer otra abeja Mira, habéis tres perros por atrás, eh Supongo que ese debe tener un papel importante Porque Os recuerdo que salían al final del primer capítulo O cuando empezó Neva Me gusta mucho Me gusta mucho Que la verdad Se trate también La aventura gráfica a día de hoy Haya evolucionado De esta forma Tan estupendamente, eh Siempre los primeros capítulos son muy largos Después los otros son todo cortos y todo Como el Michael History Mode, eh O los recuerdos y todo Después el capítulo me duró una hora y todo, eh Lamentable, vamos Bueno, vamos Oye, máquina de condones, eh Hostia, Arcadia Gay Lo vamos a mirar Que pone ¿Dónde está mi buena Raputona? Ay, Dios mío A ver si la veo Que no la veo ¿Dónde está, chiquilla? Es que no sé ¿Qué hago? ¿Aceptarme? Ya estáis esperadas, ¿no? Y ahí está Otra vez que metí los trastos Bien, es bien ¿Maldición de ti? ¿Maldición de ti? Sí, estoy seguro. Yo ni siquiera coño. Nunca. Fue casi un accidente. Muy estupido. Lo siento. Me sorprende. Yo esperaba que pudiera ser una buena influencia en la vida de ella. Me sorprende. Sé que las cosas fueron difíciles para ti y Chloe. Me siento mal que no me llamó. Ahora mis gente están en Seattle, y estoy solo en Blackwell. Es mi karma. Te hiciste lo correcto. Te mudaste adelante con tu vida. Lo lo hice después de que William pasó. ¿Chloe? Chloe decidió que quedara nerviosa. De todas formas. Espero que veamos más de ti. Chloe necesita un viejo amigo de nuevo. Joyce, estoy muy desculpa de ti. Tengo grandes recuerdos de él. Estoy feliz, Max. Esa fue su donación a nosotros. Muchas gracias. Esa fue una gran cuenta. Chloé todavía no entiendo. Chloé todavía no comprende. Chloé parezca mucho cambió la vez. Esa fue la mucha buena fecha. En ella me escaparé. El exilio, lavamiento, Trade de la droga, ropa, Cosa, el tato, el tintín, el escándote, la Meng Jayada. Ahora tiene que rebelar contra su padre. Veo por qué. Es decir, ¿sí? No es tan difícil como crees, pero te dijo que tuviste un reto, ¿no? ¿Eres la responsabilidad? Lo hice. Y lo siento, me siento desculpada. No quiero a Chloe en más problemas. Fíjale con el porro, ¿eh? Claro, yo sabía que era la otra. Os veis, yo os lo he dicho. El tío ese, ¿dónde veis? La tía desaparecida. Es lo que yo he dicho antes. Seguramente el tío ese... Uf, un gofre. Es lo que yo he dicho antes. Seguramente el loco este... que está todo vigilándolo y todo. Seguramente sea al final el más bueno que hay ahí todo, ¿eh? Ya le da un voto sin querer. El más bueno que hay ahí todo, seguro, ¿eh? Seguro que está haciéndole tú lo que eres una puta la rubia esa, para que te meta ahí no sé qué cuánto, ¿sabes? Me estoy en una cafetería todavía comiendo gofre y engordando. hay tortita con bacon pa 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 dentro ¿eh? y ahí de Warren ahí vivirá cinco seis y todos eran viejos no hay cerveza ¿para qué quieres cerveza? yo creo que son precios son precios en dólares vamos esto está barato y todo bebe un sorbito ya bueno que te meta cafeína en tu body a ver si te crecen los pechos claro eso hace igual lo bueno de la traducción que le han puesto tío es que ahora tiene puedes poner los textos más grandes y todo hasta está lúcido bastante suelo yo lo de la 5 ya lo veo bastante bien ya vienes tú ole y Chloe viene y nada espero que no lo hayas escupido por el porro o lo vayas a escupir ahora no lo vayas a escupir no lo vayas a escupir lo vayas a escupir lo vayas a escupir no lo vayas a escupir Vamos a empezar lentamente. Aquí, ahora. Te puedo decirte todas las cosas que tienes en tu pocket. ¿Tienes un visión de X-ray, hombre? No sé lo que está en mi pocket. Déjame ver. Ok, Max. Me impresa. No sé. ¿Tienes algún tipo de poder o no? Ok, psíquica. Déjame mostrarles lo que está en mi pocket. Tenemos los hitos. ¿Vale? Cigarrillos. Monedas. ¿Y esto qué es? Esto es una advertencia. Su vehículo está estacionado. Una área restringida. Esto es una multa. ¿Vale? ¿Vale? Multa. ¿Vale? 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 Ahora voy atrás porque es que estoy... Estamos ahí fallando y todo. Tengo que pegar un corte porque... no entiendo muy bien lo que está pasando ahora varía ya, coño, antes no ponía nada de eso, ¿sabes? había que pararse y mirar los objetos, así que ya sabes, hay que mirar los objetos para saber lo que decimos, mira, el dinero mismo a mí no me preguntan el dinero, ¿sabes? y ya, pues eso lo he acertado yo, de milagro, de milagro yo me voy a poner contra las boletas y había, que hice loca y esto es ya increíble, ahora pregúntame por la marca del tabaco 7 vamos a poner y no lo he contado tampoco, pero digo, save el número para, no lo voy a, no lo voy a no lo voy a contar ya ves, y ahora elegimos los hitos hay un llavor de un panda de un robot y todo hostia, yo me voy a acordar por lo dicho, atonteo, ¿eh? por lógica porque yo, ¿cómo me voy a acordar yo de horas y tonterías? ¿qué te pasa? me ha encantado, ¿eh? pero no, me encanta su vida qué temas cancina, ¿eh? la madre se caerá bueno, jugulines, esto me tiene ya frito ya, ¿eh? porque es algo muy exquisito, es algo muy especial esto porque es como un puzzle y hay que poner las cosas que van a pasar a continuación, yo lo he intentado ya más de media hora y he tenido que mirar cosas por ahí de ver cómo se hace y hasta la gente me marea y todo, ¿eh? bueno, vamos ya al lío, porque claro, es que nos están preguntando por gente random que no sabemos nada de ella, ni quiénes son los que están sentados y lo que ocurre exactamente, en fin, el camionero hace calataza que esos de camionero, a veces es verdad el policía recibe una llamada y se marcha bueno, y su compañero se va esto es otra cosa también, veis que pone arriba el título largo, ¿no? pues arriba viene ya con la frase terminada y ahora abajo viene el resto de botones con los botones que le quita la última parte, por ejemplo, Justin Tribune discute y sella la frase completa y Jones le pega y ahora dice, y Jones le detiene, y Jones le da igual y Jones le silencia, ¿vale? excepto esos dos de frase que hay que cortar y no lo pone en fin, Jones le detiene que preciosa eres, ¿eh? eeeh, dale un beso ya que estoy diciendo de verlo ya, ¿eh? y una cucaracha, venga que anda, que también para ver la cucaracha y si yo me tiene que hacer por ahí, tiene tarea ay, venga, a ver si empieza esto ya, porque me tiene muy frito ya, mira que iba yo contento, jugando este capítulo y todo, ¿eh? y ven a balearme y ven a toltear y demás, ¿eh? ahora si estás yendo todo bien, ahora si estás yendo todo bien porque mira, ¿eh? ahora esto es nuevo para mí, esto es nuevo, ¿eh? esto es nuevo para mí, esto es nuevo para mí, esto es nuevo para mí, ¿eh? ya está, te acuesta con quien quiera lo que piense a ti, ya sabes me acuesta con quien quiera y ¡pum! un poco de tres minutos ¿eh? lanzándole en directa y todo, ¿eh? y ¿eh? personality ema ¿eh? yo necesito ¿cuál Isla te ¿cuál la la Venga, vámonos Ya me vas a llevar en tu cochecito No, 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 vámonos Estaba mirando aquí cosas De la página de Facebook Yo siempre parezco tonto Progresando el tir por tope ¿Por qué no salimos? Hay aquí fotos de tu amigo y todo Déjame ya salir, hombre Venga, vámonos No, no, no responde Hay lugares para ir Y todo lo que se hace Venir, antes de la mamá comenzar más de la mierda Quédé Es Kate Marsh de Blackwell Venga, no me llamas una vez en cinco años Y ahora estás en una bioteca que ves todos los días en la escuela Vengo como te vas Entonces, vámonos Chate Kate Marsh de Blackwell Tengo otras personas que también me quedan Bien, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Let's rock Ya te has puesto celosa, eh Pero cómle ya la boca, ya Le tiene ya, vamos Ah, Dios, ya está el tío mirando a ese Ese es Nazar Nazar No va a dar por culo el tío, eh Siguiendo por todos lados El puto camello de mierda Ay Qué cansado que estoy Me duele las manos para reventar, eh ¿Vitaminada dice? Esta es una alcohólica buena, eh Alcohólica buena, ahí David puede ser una alcohólica, pero te robaste su arma ¿Tienes que todo el mundo armado en Arcadia Bay ahora? Solo los que no deberían ser, como Step Dildo Hasta ahora No estoy todavía en la revolución, Ché Tú eres la revolución, Max Así que deberíamos saber cómo usarlo y abusar tus poderes con un testo Abusar y todo, eh ¿Drink? ¡Yuck! Tú eres tan hermosa No te has cambiado un poco Ok, vamos a hacer esto ¿Puedes encontrar cinco botas mientras preparo la rango de disparos? ¿Berro y armas? ¡Muy combo! Puedes hacerlo Ahora, nos encontremos cinco botas ¿Pero, por favor? Bueno, te parece que hay que de Gollum y todo y a cazar, eh ¿Te supones que hay aquí un autobús? Este autobús que saca una foto Mira ahí Ahí está Fotaza, ya después dice que hay un claro en el bosque Dice Tenemos que ir al claro con varios árboles Que ahí en la parte más derecha del escenario partimos El cervantillo está aquí detrás del autobús De donde hemos sacado la foto Mira, ahí está El espíritu y todo Mira, mira Ven, niña Ya te he sacado la foto Ya no te escapa tú, eh Preciosa que has quedado, vamos Venga, pues ahora vamos a buscar las botellas Y hay que tener ganas de buscar las botellas ahora, eh Sentarse de repente A buscar las botellas, anda Yo tengo unas ganas de buscar las botellas, eh Me imagino que debe haber muchas botellas por ahí O yo qué sé Una prenda de vestir Bueno Tira, los parillos que se escuchan Para qué está escuchando los parillos Los parillos que se escucho yo aquí y todo, eh Para qué lo estoy escuchando tal cual Y todo, eh A ver si encuentro las dichosas botellas, tío Y una botella Dentro de una casetilla tendremos otra botella más, ¿vale? Voy a ir pegando corte porque se hace muy pesado esto para un vídeo Tantas botellitas Botellitas Aquí tenemos que tener cuidado que nos matan, eh Esas cosas que se caen Que le dejan un empujo a la pobre y se muere y todas las chavalas Aquí tenemos la tercera botella, ¿vale? Aquí detrás de todas estas mierdas, eh Mira, mira Ha muerto y todo, eh Rebovina, rebovina La cuarta botella está aquí arriba, ¿vale? Mira Encima de la nevera, eh A la mierda, eh Pues con la botella rota la volvemos para atrás, ¿vale? Y nada Tenemos que mover una caja por aquí o algo A ver dónde está Y la cogeremos Y nos montaremos encima Para coger la botellín A coger tercios, eh OLE Con un solo pieto Que pro eres de la vida, eh Peguen un trinque ya, eh La cuarta botella está bajo este tablón Y ya podemos tapasaitos por ahí, ¿sabes? Bueno, pensad que está bien bajo Pero está aquí arriba, mira La trampilla, eh Gracias, Max Me vas a parar, pues, hasta acá Sonda y todo, eh Espera Una más para la calle ¿Estás serio sobre esto? Vamos a disparar todas estas botellas Pero no perdiendo un solo pieto Max Max Tienes que ayudarme a disparar Me cago la hostia puta terrorista, eh Me cago la hostia puta terrorista, eh He enseñado a disparar Si yo tengo experiencia, ya está, eh Si yo tengo experiencia, ya está, eh Será puta, eh Lo primero es que no me salte la vara para mí, eh Qué rollo esto, eh Pero rollazo Y la hija de puta Pues también hizo botella y todo Yawn Yawn A ver qué quiere que le dispare Dale a F, ¿no? Si te doy la X para que la de ahí, eh Ya está rebotada y todo, eh Ya quería estar con efecto y todo, eh Yo solamente lo que quería con efecto Quería otro objetivo Me cago otro objetivo No otra tostería Ya está Ya está La loca La loca Sabes Que se dispara ya misma y todo Que ha visto las armas, lo que tiene El reventón que va a pegar, eh Verá, 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 verá Qué cansado se me hace esto, eh Dispara la llanta Adiós Menos más Toda la mierda ya, tío Qué cansina de la tonta la botella, eh Y tu novia No Está abusando, eh Anarquía y todo, eh Anarquía y todo, eh Te me ha露ido Me ha露ido ahí ¿Te sientes mejor ahora? Un poco Gracias por ayudarme Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. God, I feel normal again. I'd rather go chat up Chloe. I'm sorry. The power really makes me nervous, eh? Like if you listen to this, like the real life, I don't see you. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Where is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Como un cochino. Vamos a disparar, eh? Vamos a volver para atrás, eh? Vamos a volver para atrás. Bueno. Sorry. no defiendo yo a veces a la tía esta, esta estará muy buena todo lo que tú quieras no voy a quitar esto porque esto es chungo en verdad, que el tío vaya a tratar de disparar y todo todo toparte, ahora tengo que traerme toda la sal otra vez ahí está, hasta donde llamo dispararle, no disparar, no porque en verdad es chungo mejor, mejor no tener armas a la que del tío, sabes a lo que estaba diciendo antes, que la tía esta por muy buena que esté la tía, por muy buena que esté la tía esta, está en una puta mierda porque al instante tengo que defenderla, mi personaje que es una niñatilla, tiene que defender a la otra que supone que es la madura las chulillas por si decirlo, porque luego no vale nada, nada más que está llena de problemas de tonterías, de gilipolleces tan independiente de que va, no independiente de nada de su vida tiene que depender de los demás, aprovecha de una y de otra lamentable no me ponga la duda, prefiero esos que no me ponga la duda, prefiero esos que por lo menos tengo un enemigo nuevo tengo que protegerte estoy muy feliz de que estés aquí, también creo Chloe, por qué te quedas alrededor de los perros perros como Frank es raro tomemos un descanso y hablaremos se siente como un mundo diferente, ¿no? esperaba que pudiéramos siempre anda caballatera, se ponen a acostar en las vías del tren y todo hay que mantener el mundo fuera necesitamos un nuevo secreto al menos Frank no nos encontrará ¿estás bien, Max? todavía estoy nerviosa sobre lo que sucedió eso fue horrible, Chloe lo siento pero Frank no es tan duro como él solo lo que importa es que es que él se encuentra en el descanso él se encuentra en el descanso no es tan duro no es tan duro no es tan duro es el nuevo normal para mí es por eso planifico de ir a Arcadia Bay sin pagar a Frank ahora, dime exactamente lo que está pasando entre tú y Frank ¿es que tiene un descanso? es un descanso es solo un descanso donde tengo mi huevo el que en tu jointa, ¿recuerdas? oye No tiene por No hay problema la tía esta eh, pero problema, vamos con una cagabomba Trío No, como tú, todos seríamos todos mejores amigos siempre Sé que debe ser tan guionada como tú No hay duda de que tendremos pronto La carretera siempre hacen sentir mejor No hay idea por qué es el román de viajes y movimientos, el sonido de la lluvia de tren en la noche mira el poeta de la lluvia me gustaría ser un buen fotógrafo eres, tienes que parar de ser miedo perfecto el tornado eh que esta proximo a ver como esta paña para meter pie ahi ¿que es eso? el tren, oh dios quítate la bota no quiero morir aquí no puedo moverlo hasta un encho ahora, a ver que hago yo quizá eh una herramienta para cortar cable que herramienta para cortar cable quillo ahora que tiene para arriba y todo se puede estar perfecto Butch no puedo cogerlo hasta un primer tren Necesito, pase un perro en abuelo nada, no puedo que pagar ¿que es lo que hace que me puse? ¿que es lo que me puse? el tren por acá ¿me puse? las peras Ya ha muerto, va a estar sumbo y todo, eh. Ay, Dios mío, que me pille a mí y todo, que te vas a morir, niña. No, esto es para la puerta, ¿verdad? Para la puerta, corre. Esto es para abrir la puerta, seguro. No. A ver para atrás, que me la pille a la niña. Joder. Ya me la pilla otra vez. Es que es muy pesada, tío. Ahora vuelve a estar en el inicio y todo, porque esto no ve a tu, es rollazo, eh. Venga, aquí a ver qué encontramos. Vamos, no, corre, eh. Pero corre, pero... Por la pierna, la pierna de Chloe. ¿Qué puedo hacer de primer auxilio? Hombre, eso se va a caer detrás y todo, eh. ¡Max! Bueno, vale. Quizás un seamante no es lo mejor, pero el cable de خ softly se esc essalara. El cable es rojo. Max, sal 했습니다ámo. Ahora si eso es el cable correcto. H needs a dormir tenedlo porque siempre es un cable peligroso, ¿sabes? No, no. No estoy ciego. Ah, se ve que se hace entrar en el cruce de la pieza, me ha pillado, no te has salvado a veces la vida, el tío de la pistola, el tren, el auto de la pistola, eh. Madre mía, estás distorsionada en tu vida, esta es lo que te va a acabar en chirona por culpa de estar muerta en vez de un tiroteo. Pua. Bueno, vamos a ver. De vuelta, listy. Esto está aquí grabando, ¿no? Sí, que está todo bien, que si no se lia el taco, eh. Aburrida, dice, me van a matar cualquiera de estos por tantas emociones. Tres veces. Tres veces. ¿Sabes sobre la teoría de la caos? ¿Qué sabes sobre la teoría de la caos, señora? Me odio la matanza. Cinco años atrás, preguntó, ¿no? Algunas personas cambian. Y tu situación es el perfecto marrón para la física de la quatía. ¿Por qué yo? Soy solo una chica de chica en una pequeña ciudad. Un perfecto ejemplo de los atractores extraños. ¿No enseñan a ti algo de lo que te enseñan a ti, en Blackwell? Tenemos un tornado, un enormeante poder, y una gran media. Hola Armageddon. Así que, vamos a pasarnos, rockstar. Otra vez que debemos hablar con tu poder. Otra vez que debemos hablar con tu poder. ¿Cómo ser una semana así? Y ya solo una de las mejores de mi vida. Porque vamos a volver a hacer. ¿Vale? 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 esto es una fiesta que hay ahora que entra el torbellino y todo en el tornado a voltear al equipo este que se tiró la golfa voy a verla con esa enseguida al final lo que dije es que este no es tan malo al final lo que dije es que este no es tan malo te sabes sobre ese video que va a pasar es por eso que te hagas la Kate ayer tomé una foto de ese momento por la seguridad soldado, no tienes los factos crees que soy un hipócrita porque quiero cámaras por aquí para la seguridad de los estudiantes eso va a necesitar más que las cámaras de la seguridad va a necesitar más que la señora Grant y su petición para encontrar los estudiantes ese sabe algo ese sabe algo y ayudará y todo eh lol que guapo el cartel no y aquí está el colega eh hola holgazo que lleva el chaval eh vez aun Ese lo hace para pillar temas, papilla gacho. No. Mucho potasio. Me he equivocado, tío. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Qué hacía fallo mío, tío? ¿Qué hacía fallo mío, lo cierto? Pero también es un rayado bien grande que es la respuesta. Ahora volvemos para atrás. Podría hacer esto más rápido. Anda, la negra acá. Hola. Es divertido. Estaba solo pensando en ti, Max. Es demasiado malo que no te firmes la petición. Cada signatura continúa. Y tuya puede ser la que decidió. ¿Puedo preguntarte una pregunta de la ciencia? ¿Sabes a mi profesora de negocio? No hay preguntas de la ciencia. Ninguna pregunta es tosta. No estaba mal. ¿Qué cara tiene de vicioza, eh? La negrilla. Ya me tiene aquí, mozo. Hey, Warren. Haxwell, soy... Preguntándome por... Tengo que añadir... No, Warren. Necesitas añadir clorin. No potasio o sodio. ¿Clorin? No pensé de eso. No puedo hablar con un científico confidente. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Eureka! ¡Ela tiene! ¡No! ¡Ela tiene! ¡No! ¡Ela tiene! ¡No seas tan malo! ¡Dr. Caulfield! Bueno... Creo que este capítulo ya va a terminar. Creo que este capítulo ya va a terminar. A ver qué nos quiere contar loco este, eh. Todo bien. No importa. Exactamente. No importa. Lo siento. Tengo que ir a trabajar... en mi foto. Puedes hablar conmigo en cualquier momento. Y Max... ¿Puedo hablar conmigo sobre Kate? Supongo que sabes sobre este video viral. ¿Qué lo está pasando fatal, eh? ¿Qué lo está pasando fatal, eh? Es que no he dicho... Es que lo he robinado porque he hablado de David. Y claro, me ha pedido la foto esa de David. Del conseje ese. Pero el conseje ese yo creo que es bueno y no... 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 Claro, eh. Allí liando el taco y todo, eh. Lo traficando con droga y todo. La nueva camella, eh. A ver qué ocurre. A ver qué ha pasado ahí. Esta tía siempre está en el limbo, eh. Te he visto con una foto y quédate contenta que es demasiado, eh. Que te fotografié tu bello careto, eh. Ni se da cuenta ni nada. ¿Para qué? Ya está pensando la musaraña. Ahí te quedas. Bueno, ¿dónde me tomo yo acierto? Que quiero sentarme. ¿Dónde está mi sitio, coño? Supongo que es de ser a mi sitio. Voy a sentar aquí y ya está. Ah, aquí está el loco este, eh. La tía que es farsa, eh. De repente, eh. Dando por culo y todo, eh. Y que hacen ahí dando caña. Ok, ¿por qué David está tomando fotos de Kate? Ahora esto es tan malo. Y extraño. ¿Qué? 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 No, ha sido tres días, Tenemos que ver... Mira, que elegimos más pillados, eh. En mis tiempos, te quitaban. Te lo quitaban y te lo guardaban. Ah, eh. Aquí ya estáis, segúratelo, eh. si no, tú ya sabes que es alejo. Un libro de Harry Potter. El shadow play que da la fotografía un poder visual. Es básico yin y yang. Las imágenes blancas y blancas son efectivas precisamente debido a su contraste. Aunque no tecnicamente vemos en el mundo. ¡Yo! ¡La locura de mierda va a caer en la puerta de la chica! ¡Zachary! No vayas a mi clase así nunca de nuevo. Escucha, todos restan en la sala. ¿Qué está pasando? A saber... El otro... Podéis salir, ¿eh? El otro que está dando la guía masaquera y pa, 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 y la brampilla y todo, ¿eh? Hostia, ¿ve qué ha pasado? Está la gente montojándose y todo. Nada, se va a suicidar. ¡Kate! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hasta la gente montojada! ¡No! Que se ha descoñado y todo. ¡No la gente montojada! ¡No la gente montojada! ¡No la gente montojada! Tengo que probar algo. No puedo irnos de nuevo y de nuevo. A ver qué hacemos aquí, ¿no? Hostia, está dando ya un chungo y todo, ¿eh? Ya se ha parado hasta el tiempo y todo, ¿eh? Tiempo se ha parado. Completamente, ¿eh? Continuando, Max. No puedes hacerlo. Bueno, a ver cómo va esto. El tío está subiendo para arriba y todo, ¿eh? Supongo que llegará directamente para la azotea. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí, Max? Stop. No te vayas a mí. No ahora. No funcionará. No tengo poder. Ahora tengo que hacer esto. ¿Viste a obtener otro golpe de Pulitzer como ayer, Max? Solo quería demostrar que David me estaba harassando. ¿Qué dice, loca? No. Por favor, Kate. Mi nuevo lema, ¿eh? Los amigos lo primero. Mi nuevo lema, ¿eh? Los amigos lo primero. No. 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 Tienes que ayudarme, ¿eh? Tienes que ayudarme, ¿eh? Tienes que ayudarme, ¿eh? ¿Tienes que hacer? Claro que sí, vente conmigo, hombre. ¿Qué dice loca? No puede escapar de ella, como el vídeo, ¿eh? No puedo volver en tiempo y cerrar todo. Nadie se importa, Kate. Hay otro vídeo de Victoria en un día y todo el mundo se olvidará. No puedes escoger mi vídeo desde la Internet. Y eso es lo que será recordado. Si no me salgo. ¡No! Hostia, que se tira y todo. Y ahora te involucrarán a ti y todo encima, hija de puta. Seguro, vamos, que te involucran en asesinato, ¿eh? Voy a hablar, ¿eh? I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh... before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Mr. Coffey, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before her class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you in class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. Of course, I don't see if she was a drug addict, so I don't have any proof of anything. I don't have any proof of anything. I've seen some real students laugh at her. She told me that Max was the only one who believed her. We would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, Mac and with some dudes. You asked. She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Alright, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Well, I think we're less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I have to call me. I have to call me. I have to call you. I have to call you my daughter. I had to call you, my daughter. Thank you. I'm sorry. I had to call me that you just you're gonna call me a similar quote. What got me to call you? I didn't call you. I can't believe you. Qué chungo, me queda súper tenso. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, cómo está rima! Ven para acá, arriba te, arriba la choroba. el tiempo to loco que anda pero no lo mire directamente y tan amplio que vaya a quedar ciego en medio de un eclipse ay dios mio de vida pues nada yugliners espero que hayas disfrutado de este capítulo 2 y vamos por el 3 a ver que tal y nada a ver ese hombre que está disculpando con la otra ese que se habrá sentido culpable por algo tiene que estar espiándola por algo querías ayudarla seguro a ver y ese que le pasa hablando con el directo que pasa que se va o algo ya ve lo único legal de la universidad y se tiene que y todo esa trauma que ha quedado y todo ahí está el colega hijo de puta cabrón bastardo otra vez drogoviz a veces que tiene que ver aquí la historia se parece al otro rubio de luego kate era tarta creo si mal no recuerdo tío dios como tengo las manos no puedo ni apretarla otra vez otra vez fumando otra vez fumando es una débil más fuerte que tú que lo sepa empieza tu pinta de junkie que lleva pues nada me despido ya y hasta la próxima yulguines suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres en la de dos y a la de tres y a la de tres y a la de tres Gracias.